Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol de 2019 Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Real Betis Balompié Si recordáis, hace nada nos enfrentamos al Real Madrid Fue el último rival que nos hemos enfrentado en la Liga Y después del Real Madrid nos toca otro rival también bastante duro Concretamente el FC Barcelona, ¿vale? No paramos, o sea, no nos tocan rivales, digamos, más asequibles, ¿no? Donde podamos ir viendo cositas Porque nos toca el Barcelona, ¿vale? Jugamos además fuera de casa, jugamos allá en el Camp Nou Un partido en el que yo creo que el FC Barcelona debería ganar No hay más, es así, es sencillo Pero es fútbol y aquí pueden pasar muchas cosas Entonces, vamos a jugar contra el FC Barcelona En el que veremos qué pasa, o sea, no hay más Yo creo que el FC Barcelona es totalmente favorito El FC Barcelona debería ganarnos Pero bueno, vienen de una derrota, ¿cierto? Es contra el Valencia, lo pasas, claro El Valencia pues no es mal rival Donde fue un partido de 2-4 Bastante goles, 6 goles en un partidito Las tácticas del Barcelona Pues suele jugar con esta formación que veis aquí La 4-1-4-1, ¿vale? Suele jugar con esta Y mirad qué jugadores Luis Suárez, Leo Messi, Coutinho, Rakitic Vidal Busquets Bueno, nivel defensivo también muy bien, ¿no? Un pique, un titi Lenglet lo han puesto por la izquierda Porque debe ser que Jordi Alba está lesionado justo Ter Stegen y, bueno, sí Roberto que está reconvertido en un lateral derecho, ¿no? ¿Qué confía más? Bueno, Kenelcho está cansadete Bueno, eso Entonces vamos a jugar contra ellos A ver qué tal se nos da Aunque, bueno No tengo yo muchas esperanzas por esto realmente Vamos a mirar un par de futbolistas Que habéis comentado Bueno, son los dos futbolistas de la Almería ¿Vale? El primer hito de todos es Mario Mañas Mario Mañas Vale, es el primero de todos Que lo vamos a buscar ahora mismo Mario Mañas Este, Almería Juvenil Vale, me habéis dicho que son los futbolistas que tienen muy buena pinta Muchos futuros, etcétera Con lo cual, bueno Pues aquí tenemos el primero Mario Mañas Y el segundo Que también es del mismo equipo De la Almería Es Iker Burgos ¿Vale? También de Almería Juvenil Aquí lo tenemos Vale, estos son los dos futbolistas que me he comentado Dos futbolistas interesantes La verdad es que para tener 16 añitos Pues tienen cositas jugosas, ¿no? Les faltan cosas Con locación, tal Pero tiene 16 años La verdad es que no tiene de todo mala pinta Entonces, estos son los futbolistas que me he comentado Y los que hemos cojeado Y añadido a la presa el exao Vamos a continuar Donde, bueno Me da bastante rabia Que nos toque el Real Madrid Y el Barcelona juntos Y además, fuera de todo esto Nos toca también el Sevilla No me gusta mucho que nos haya tocado eso Pero es el calendario Si fuera Mourinho Pues estaría Estaría llorando ahí ¿Por qué? Yo no sé Yo no sé Es desunizado Bueno, confirma No voy a poner más entrenamiento Porque, bueno, aquí sí Vamos a poner uno Vale Vale Puedo poner ahí Aunque tengamos doble partido Pues, al menos entren algo por día Tío, no tener dos días libres Prácticamente Bueno, no es prácticamente Porque tienen recuperación Que eso no es Pero bueno Eso Vale, y tenemos ahí el Barcelona Y luego el Sevilla Tío, es que me cago en la leche Bueno, la formación Esta que hemos visto ¿Vale? Con ofensiva Y flexible Vale Bueno, puntos a favor 300 Puntos débiles 3, 4, 5, 6 7, 8 Son vulnerables Entre 1, 4, 1 4, 1 Abierto ¿Veis lo que estoy pensando? Que podríamos sacar Yo que sé La 4, 1, 4, 1 Por ejemplo Que es una formación Que utilizamos Es una formación Que utilizamos Y aprovechando Que es un punto De él Podríamos sacar Esa formación Intentar salir al contraataque Poniendo Dos laterales defensivos ¿Vale? Aprovechando que Jordi Alba Está lesionado Y que sale Roberto Realmente no es un lateral derecho Podríamos intentar Intentar atacar Por las bandas ¿Vale? Con a 4, 1, 4, 1 Intentar atacar Por las bandas Saliendo el contraataque Y los laterales Que sean defensivos Porque tienen ahí A Coutinho Y a Y a Leo Messi Entonces Podríamos hacer Algo así Podríamos hacer Algo así A 4, 1, 4, 1 Y enviar balones A esa banda Si poner las bandas Sería Podríamos poner Por la izquierda A Tello Que es un jugador Que puede jugar En la cualquiera De las dos bandas Y por la derecha Joaquín Podríamos hacer eso Creo que los dos No sé si Joaquín Pero por ejemplo Tello si puede jugar Como un rol de extremo Que es lo que yo querría Jugar con rolas de extremos Creo que Joaquín También puede Creo No sé si lo tiene Como un organizado Pero creo que también Juega como extremo Sin problema Creo Mira Varios de estas cosas Estoy muy de acuerdo Defender con más amplitud Y hacer sentos rápidos ¿Se da igual Este punto? La verdad es que sí Con equilibrada Yo no salí con equilibrada Salí con cauta Algo así Yo voy a salir con cauta ¿Vale? Dos partidos En cansancio Cristian es un profil Vale Cristian Tella Que estuvo en el FC Barcelona Que no llegó a cuajar Al igual que otros futbolistas ¿No? Como por ejemplo Deulofeu Bueno Aunque Deulofeu Se fue con más mala leche Que Tello ¿Verdad? Deulofeu Se ha rajado Alguna vez Bueno Ha rajado Rajado No literal Pero Que no habla bonito Vamos Si Tello Pues no sé A lo mejor Pero no me acuerdo Eso Igualmente En triunfar De Barcelona Es complicado Tienes que tener Mucho nivel Mucha cabeza Y siempre El puntito de suerte ¿No? Eso siempre hace falta Vale Por cierto Me veis un poco así Como caído y tal Estoy muy dormido Bueno Bueno Muy dormido Ayer me quedé Hasta tarde Viendo el Hizo DJ Mario Un directo En el de FIFA Y de FUT Champions Y no sé qué No sé Tío Ya estaba madrugada Tarde Tarde Me quedé viéndolo Como un tonto Porque tengo un problema Cuando yo veo Vídeos en Youtube Me entra a sueño Pero cuando veo Directos En cualquier plataforma Se me quita el sueño Entonces No sé Mete esta Pero vas a meter Esta La 4141 Te hemos familiarizado La 4141 Vale Más cómodo Vale Vas a jugar con esta Y vas a jugar Cauta Sí Sí Vale Y los jugadores Ahora vamos a poner La idea sería Centros rápidos Como dijo Seguramente Centros variados Vale Seguramente Centros variados Laterales que nos suban Ahora vamos a poner Todo eso Bueno Joaquín Es más Un organizador Pero te puede funcionar Muy bien Como un extremo Tenemos buena Familiaridad Eso es positivo Vale Y Tello Vale Sergio León Vale Pongo Sergio León Como un tanto avanzado Los Tello Vale Sería Extremo Vamos a poner como un extremo Apoyo Vamos a poner a Joaquín Como un extremo Vale No está mal Formizado Tiene bastante Formización Mejor como un organizador Pero Quiero que sea extremo Vale Javi García Javi García La verdad es que me está gustando Más que William Carvallo La verdad por ahora Con lo cual va a jugar Javi Nochenso y guardado Vamos a poner antes que a A este Vale Y le vamos a poner Algo distinto Pivoto organizador Apoyo Entonces tú vas a ser un Organizado en todo Apoyo Vale Javi García Tenemos un medio campo Muy de toque Muy de pase De bastante calidad Vale Un par de extremos Sobre todo Tello Que es rápido Desborde Y bastante centros Un jugador en el área Que Remate a priori Su Su punto fuerte A nivel defensivo Yo Vamos a poner Laterales prácticos Vale Laterales que nos suba Bartra defensa con toques Los centros también Los centros también Y Sidney Vale Luego la idea de juego sería Centros rápidos Durar por bandas Busca balón parado Vale Voy a poner Regruparse a la contra Por una línea defensiva alta Es muy peligroso Es muy peligroso Esto es reposadero Una buena presión Vale Luego Suplentes Tenemos un central Un medio centro Un medio izquierdo Delantero Barragán es lateral Derecho De verdad Barragán Takashi Que es un extremo Y otro extremo Mucho extremo Aquí Vamos a meter a Kulenovich Robert Loren Timotiv Un lateral izquierdo No estaría mal Tenemos Un lateral derecho Dos delanteros Takashi Un extremo Voy a quitar La guardada Un lateral izquierdo Lo que pasa es que claro Mediocampista Como tal Yutakulinovich Meta a Budibuz Vale Vamos allá A ver Voy como víctima Lo digo ya O sea Voy totalmente como víctima Pero Veremos que pasa Vale Jugamos con una formación Que tenemos Fonilizada Que al mismo tiempo Es una que al Barcelona Se le da mal Atacar Vale Bueno Atacar Sufre Cuando le juegan Con esa formación Vamos a intentar Aprovecharlo Tenemos un medio campo De mucho toque Y muy buen tiro lejano Javi García Está jugando muy bien Pasa bien Defiende bien Y se ganan los Celso Que tanto distribuyen Como tienen muy buen tiro lejano Sobre todo en ese aspecto Sergio Canales Por lo que ha demostrado Teyú Joaquín Vamos a intentar usar extremos Vale aprovechando Que bueno Si tienes el Roberto Que es un reconvertido Ya en Inglés Que tampoco es la tabla izquierda Vamos a aprovechar ese aspecto Y tenemos aquí a Sergio León Que es un rematador Vale Con centros rápidos Hacia él Dos buenos centrales Sidney y Bartra Bastante buenos Laterales más defensivos Haciendo en cuenta que León y Coutinho Sobre todo por lo Messi Pero bueno León y Coutinho Y con una mentalidad de contraataque Para digamos Estar un poquito más solidos atrás Es el Barcelona Por mucho cosa que sale Que ahí está Messi Pero bueno Esa sería la idea Vale Esa sería la idea Así que bueno Vamos allá No tengo yo muchas esperanzas Sinceramente Pero Es fútbol Y tenemos las mismas opciones Que ellos De ganar Otra cosa es lo que pase Pero bueno Sacar aquí un resultado Sería excesivamente positivo La verdad Aunque sea un empate Aunque sea un empate Al menos dar buena cara Mira Si damos buena cara Estoy contento ya Un buen nivel Corner bien Un buen nivel Tío Un buen nivel El lado tendríamos Vamos Y que pique es muy alto Vale No te la quiten Que no te la quiten Ahí Que no te la quiten Eso es Cuidado con Sidney Perfecto Vale Por ahora Estoy contento Como hemos salido Al partido Estoy bastante contento Como hemos salido Hemos salido con Gara Hemos salido por ahora Concentrados Por ahora No estoy contento Como hemos salido Luego esto da Muchísimas vueltas Ya sabéis Eso dura mucho Los partidos Pero por ahora Me parece que hemos salido Serios Uy Me da un escalofrío Ay Uff Uy Uy Bien tapado Muy bien defendido Uff Madre mía Madre mía Va a ser Rakitic Creo que es Rakitic El que la puso Rakitic En vez de ponerla Parece que había tirado Al área Tío No sé O sea Pelota no hay que dar repotencia Y ya simplemente Meter la cabeza Uy Uy Pau 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 No podría haberla cogido Pau Yo creo que sí Yo creo que sí Podría haberla cogido Sacala Bien Estás centrando Todo el rato A Vidal Tío Y Vidal Está rematándolo todo Y que Vidal Remate Que haga los remates Cabeza Me da rabia Porque que lo haga Piqué Bueno vale Yo que sé Es alto Puede pasar eso Pero que lo haga Vidal Que creo que es un futista Que no es alto Voy a mirar cuánto vi de Vidal Pero A ver Arturo Creo que no es un futista alto Vuelvo a repetir O sea Arturo Vidal 1,80 1,80 Bueno Tampoco es bajo Mide más de lo que pensaba Yo pensaba que era más bajito Pensaba que era mucho más bajito 1,8 Bueno No es bajito Para nada Está malo que sea alto No sé No es bajito No sé por qué pensaba que era Que mide mucho menos La cresta Será por la cresta Pero 1,8 Con cresta o sin cresta La cresta Que dijo Bien Va suya La cresta Que dijo Que cuando se retire Como futbolista profesional Se la quitaría Eso es Ay Sergio Bueno Poco a poco El Barcelona Se está haciendo Con la posesión De la pelota Lo cual es normal Bien Ahí Leo Messi Macho Se está haciendo Con la posesión De la pelota Es el estilo De Barcelona O sea Se le podría llegar A intentar Disputar la pelota De Barcelona Pero Está ahí Ahí Realmente se la estamos Disputando O sea Mira la posesión 51-49 Se la estamos disputando Esa es la realidad Pero yo lo que me voy Esperando sinceramente Es que según vaya pasando El partido Ellos cada vez vayan teniendo Un poquito más de posesión Es lo que yo me espero ¿Vale? Pero bueno Por ahora En estos 17 minutos La estamos disputando Ocasiones claras No ha tenido ninguno Ni nosotros Ni ellos Ninguno El único que ha tenido El Barzona Así más de peligro Son los remates De Arturo Vidal Y el córner Pero ocasiones De peligro Ninguno Bueno Un tiro ahí Que no sé Si fue de Rakitic O Vidal No me acuerdo Que fue bastante al medio Que se le cago Que yo creo que Podía haber recogido El portero Pero bueno Uf Los rebotes Aquí hubo Un poquito más de suerte Tiro libre Porque tiró Rebotó Rebotó Y esas son las típicas Que van a la derecha El rebote va a la izquierda Eso da rabia Lo que me está gustando En este partido Son dos cosas La primera Estamos defendiendo bien Eso me gusta Y si no defiendes bien Contra el Barcelona Estás listo Cuidado Cuidado Y la segunda No nos estamos precipitando No estamos sumamente Perfectos A nivel de A nivel de creación Ofensiva ¿Vale? Pero también es verdad Que el Barcelona Está defensiendo Una buena presión Y es el Barcelona Vamos Vamos Uuuuh Bueno Primera ocasión clara En todo el partido Tanto nosotros Como para ellos Le hemos hecho a nosotros La primera ocasión clara Sergio León Mano a mano Con Ter Stegen Mano a mano Con Ter Stegen Y ahí se notó Ciertamente La calidad del portero No solamente Son los jugadores de campo Sino también El portero Que gana los partidos ¿No? Y aquí pues bueno Y ahí está La diferencia Ahí está la diferencia Ter Stegen Este es un paradón Seger Eh Paul López Leó una pelota Yo creo que fue muy flojita Creo que la verdad Es que Paul López Está en ese partido Bastante mal Creo Porque se le ha escapado Alguna pelota Que podía haber cogido Perfectamente Esta pelota Creo que no fue Ni excesivamente fuerte Ni excesivamente colocada Y además fue de lejos Creo que el portero Podría haber hecho Mucho más Creo Pero bueno No puedo quejarme Al equipo O sea Lo único que puedo quejarme Es Paul López Que no ha parado Lo que podría haber parado Y que Sergio León Pues haya metido El mano a mano No No más No puedo quejar nada más Voy a animar a los chicos Voy a animarlos Que no se nos vengan abajo Que se vengan arriba Que sigan como están Es la realidad Que sigan como están Porque no estamos jugando mal Tiendo en cuenta Que estamos en el Camp Nou Contra Barcelona No estamos jugando mal Estamos jugando bien La parte positiva Es que mientras sea Un gol de diferencia Pues Vale Pues ya nada Pues ya nada Ahí la falló Creo que el Sydney Muy buen pase Nada La calidad del Barcelona Chico Un partido Está siendo un partido Muy igualado Muy muy igualado Muy igualado El Barcelona Tiene más posición En nuestro campo Y nuestra posición Se hace más En nuestro propio campo Voy a decir algo Creo que esa pelota Va para Luis Suárez Pero bueno La calidad es la calidad No hay más O sea Ahora se va a hacer Muy largo este partido Se va a hacer muy largo Muy muy largo Una pena Pero bueno No le voy a No puedo criticar El equipo Para nada Para nada Quitando al portero Que sí que le podría decir algo No por este segundo gol Que lo ha hecho muy bien Si no por el primero Por ejemplo Yo creo que Realmente a lo mejor Si hice primero El portero hubiera estado Más espabilado Hubiera estado Dentro del partido Y no pensando En qué haría después Cuando llegue a casa Pues a lo mejor Seguiríamos estando 0-0 ¿No? Ya sabéis que aquí El tema mental Pues también cuenta En el juego También cuenta Qué pena Qué pena Vale Eso es Lo que pasa es que Está Sergio Versus Mundo A lo mejor Podríamos A lo mejor Podríamos quitar El medio centro Defensivo Y poner otro delantero A lo mejor Podríamos hacerlo A lo mejor Podríamos hacerlo Sí Con el descanso Voy a quitar Voy a meter Vasanabria A Kulinovic Ahora veremos Meter ahí otro delantero Podría ser interesante Podría ser interesante Quitamos Bueno Ha sido una formación Más ofensiva No es porque Javi García Este cuando mal Pero Pero bueno Es lo que Es lo que Rakitic Uff Qué pena Pero al menos Vuelvo a decir Lo que Contra el Real Madrid Contra el Real Madrid También perdimos Con 0-2 Perdimos Pero vuelvo a decir Exactamente lo mismo Que contra el Real Madrid A pesar del resultado Las sensaciones son De que estamos Mejorando mucho Nuestro juego Estamos mejorando bastante Estamos creando Estamos moviendo Estamos defendiendo bien Cierto es que luego Pues contra el Barcelona Aunque defiendas bien Pues te pueden acabar Marcando Un tiro lejano Como el de Rakitic Un balón parado Como lo que Renato Vidal Unas cositas Pero por lo general Las sensaciones de perder Todos son positivas O sea Y estoy de acuerdo Como dice Lo que dice mi segundo Vamos a quitar A Javi García Vamos a meter algo Un poquito más ofensivo Vale No porque Javi García juega mal Sino porque tenemos que buscar Marcar dos goles Entonces Sería O Sanabria O Sanabria Polenovic no está Entonces Meteríamos Un doble delantero avanzado Vale Teyo Joaquín Ponte ya Un organizador En todo ataque Y Teyo Ponte un extremo Vale Si Vale La misma idea de juego Con otra formación distinta Y un jugador salido Desde el banquillo Algo más ofensivos Ahora tenemos doble Delantero avanzado Vale Dos jugadores Que se acreditan Por marcar goles En fallar el control En Pocutinho Que se acreditan Por tener que marcar goles Al mismo tiempo Tenemos dos extremos Bueno Un extremo Y un organizador adelantado Que es Joaquín Para que le den pelotas Un medio campo Que está bastante nutrido Con mucha calidad Que es lo Celso Y Sergio Canales Y a nivel defensivo Exactamente la misma idea Vale Quitando que no tenemos Un medio centro defensivo Para ayudar en ese aspecto Pero bueno Pero porque vamos Dos pero Si fuéramos una diferencia De un gol No hubiera hecho este cambio Hubiera mantenido Pero Que mala suerte Bueno Mala suerte no Aquí hay un problema Muchas veces Y es que cuando Las jugadas se prolongan Se pierden las marcas Y es lo que ha pasado La jugada se prolongó Se perdió la marca Como cuando Por ejemplo Me ha recordado Sé que no tiene mucho que ver Pero ¿Os acordáis la jugada Del Real Madrid Contra Juventus En el que marca Lucas Vázquez En el minuto Noventa Algo así Ochenta y mucho Noventa y algo Algo así Que Que está ahorrando La asistencia Que era el Bernabéu Que el Madrid Estaba perdiendo El Madrid Estaba no sé si De cero Trecero Algo así Y acabo marcando Ahí el gol Que le dio el pase De Champions Pues me ha recordado Un poco a esa Porque fue una jugada En la que Tanto Lucas Vázquez Como Cristiano Creo que estaban defendidos Pero Cristiano Consigue ganar El juego aéreo Que es una de sus Juegos de descripción Es un completo Y el prolongar la jugada Pues Lucas Vázquez Por ejemplo Perdió marca Creo que fue así A lo mejor Me estoy inventando un poco Pero al menos Es el recuerdo que tengo Voy a animar a los chicos Vale Lo voy a animar Que no se vengan abajo Porque Vuelvo a decir No estamos tan mal No estamos tan mal Bien El problema De que nos toque El Real Madrid Y el Barcelona juntos Es esto Que encajas dos derrotas Seguidas Y eso Y eso afecta la moral Y además Ahora te viene el Sevilla Con lo cual Pues ya os podéis imaginar Ya os podéis imaginar Vamos a cambiar La mentalidad Vamos a poner Una mentalidad equilibrada Ah Que pena Pero bien Bien jugado Bueno equilibrio Vamos a poner equilibrada Si eso luego Me va a ser positivo Vale Piqué Los centros de córner Nos están saliendo Bastante mal No sé si habéis visto Que no hemos rematado Ni uno solo Todos los ha sacado Piqué Literalmente O sea Por lo menos que yo recuerdo Todos los córner Los ha sacado Lerard Piqué Todos Guay una niebla Tío Entrada dura Buena entrada Pero dura O sea Tiene que medir muy bien Porque muchas veces Si entras tan duro Aunque toques pelota Si tocas pelota Y te llevas al jugador entero También Te pueden sacar tarjeta Y falta Y esa falta Desde esa posición Pues Tienen a Messi Tienen a Coutinho Entre otros Que pueden hacer una falta Pues Gloriosa Pero la verdad es que mira Es que Estamos Estamos moviendo muy bien la pelota ¿Qué queréis que os diga? Muevo muy bien la pelota Hemos tenido buenas ocasiones No puedo criticar el equipo Chicos Uff 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 ¿Ve? Fue buena No puedo criticar el equipo Nada Vuelvo a decirlo en el Real Madrid Es que veo brotes verdes Veo brotes verdes Veo brotes verdes La verdad Por cierto En nuestra partida Que hacemos en directo Del legalito fútbol club El Betis Ha despedido a Kike Satien Por más los resultados Y está en puestos de descenso El Betis Así a modo de curiosidad Vale Vamos a hacer ya Otro cambio Vamos a quitar ¿Qué es el jugador más cansado? Los Chelsea Es el más cansado Vamos a quitar los Chelsea Seguramente Vamos a meter Por ejemplo Vamos a meter a Budebuzz Budebuzz Sí, bueno No es el roll Pero bueno El partido está perdido Vamos a hacer este cambio Para que descansen los Chelsea ¿Vale? Porque al final Bueno Ya vamos haciendo unos ciertos cambios Pensando en el siguiente partido Lo bueno que tiene Budebuzz Es el tiro Es lo bueno que tiene Es lo bueno Mira la posesión Tenía el 49% Hemos disputado la posesión Del Barcelona En el Camp Nou No está nada mal eso Bien Ven ahí Sergio Ahí Sergio Bueno El Ter Stegen Ojo Gol No tiro Bueno pues nada Bueno un tiro Ahí bueno Pues entró Creo que se la ha comido Ter Stegen O no sé si se la ha comido O ha pegado un defensa Pero bien Bueno Maquillando el resultado Ter Stegen le ha cagado Piqué también le ha cagado Puede ser ya un problema De concentración Aunque no esté siendo un partido Creo que es fácil para el Se la ha comido Se la ha comido Aunque no esté siendo un partido fácil Para el Barcelona Está siendo un partido Contundente A nivel de resultado No fácil Pero sí contundente Entonces eso puede ser Que se hayan relajado un poquito Además ya minutos 74 ¿Sabes? No puede haber relajado Deja que salga Deja que salga Deja que salga la pelota ¿Por qué no dejó que salga tío? ¿Que con un jugador nuestro o qué? Yo no lo entiendo Bueno Usando gol de diferencia Maquillando Maquillando el resultado Vale Pues al final No es por nada Pero Sanabria Me estando más nivel Que 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 Sergio León Mira eso Ojo Ojo 3-2 Vuelvo a decir Sanabria Me estando más nivel Que Sergio León Muy bien Joaquín Por fin Joaquín Me hizo una de esas Que yo quería Muy bien delantero La pelota es perfecta Ter Stegen No sale Se queda en la línea Es un Ha hecho algo muy típico De los porteros De la Premier League Algo súper típico Y Vamos a cambiar Aquí la mentalidad Vamos a poner Mentalidad positiva Vamos a poner Mentalidad positiva Y Vamos a poner Takashi Un delantero Interior ataque Vamos a ver Pero ahora mismo Es un gol de diferencia Ahora mismo Es un gol de diferencia Ahora mismo Es un gol No Penalty Se jodió Va a pitar penalty Por ahora En todo lo que he vivido Juego jugando Fútbol Manager Siempre que han visto el VAR Han pitao O gol o penalty Siempre Va a pitar penalty No sé si fue penalty Pero supongo que si el VAR Me dice que fue penalty Es penalty Sí, penalty Me gustaría verla jugar repetida Porque yo no lo tengo tan claro Yo no lo tengo tan claro Pues sigo sin tenerlo claro Porque es que Por un lado Puede ser que meta la pierna Si mete la pierna Es penalty No hay más Lo que pasa es que con esto gráfico Yo al menos no lo veo Y por otro lado Puede ser que sea Messi Quien va por el defensa Puede ser Messi Quien vaya por el defensa No sé No sé Vamos a volver a poner equilibrada Porque esto ya se acabó el partido Pues muy buen nivel Vuelvo a decir Muy buen nivel de nosotros No hay más O sea Estoy muy contento con el equipo O sea 4-2 El Barcelona Pues le hemos metido dos goles Hemos podido haberle metido más Porque hemos tirado más mano a manos A pesar del portero Que no ha parado mucho Ha parado poquito La Rakitic La podría haber parado perfectamente Por ejemplo En línea general Estoy contento Estoy contento Sanabria Muy buenas sesiones Sanabria Para mí La verdad es que Cada vez me está gustando más Este chico Mucho más Cada vez que Sergio León Bastante más Así que es posible Que el Sarabria Sanabria Sea quien juegue titular Contra el Sevilla ¿Vale? Es bastante posible Bastante posible Y pues la verdad Vuelvo a ver Las sesiones son buenas Hemos mejorado bastante Nuestro juego Estamos creando Estamos moviendo la pelota Marcamos goles Creo que nos estaba costando mucho Con el tema de la puntería Los hechos Sanabria Muy buena definición Sobre todo el segundo gol El primero fue más cagadita Del portero Y de Gerard Pero contento Muy contento Sí Pena el resultado Me parece que el resultado Es sumamente excesivo Para lo que hemos visto Demasiado excesivo Los cuatro goles Son muy excesivos Pero bueno Buen resultado No, buen partido Que hemos hecho Muy contento Hemos disfrutado totalmente La pelota Mira la pelota El Barcelona no la ha conseguido tener No la ha conseguido Hemos puesto un medio campo De mucho toque Y pues ha notado Ahora hemos perdido bastante Yo que sé Hemos metido a Budebuzz Por ejemplo Hemos quitado medio centro Defensivo en este caso Pero muy contento Sí Ah, y se la ha vuelto a comer Pues nada Se la ha vuelto a comer Voy a ver la repetición Pero creo que se la ha vuelto a comer Paul López A ver Creo que se la ha comido el portero Sí, totalmente Se la come Se la come No hace falta ni tirarse Si Paul López Se ha acabado la mano O sea que no lo ve por esto Se ha acabado la mano Si tiraba la mano La paraba Solamente tenía que estirar la mano En vez de tirar la mano Se echó al suelo Pues nada Pues fue otra diferencia Entre los goles El partido en general Me ha gustado Todo lo que hemos hecho Minus el portero Todo lo demás Sí me ha gustado Todo lo demás El portero solamente se ha parado Las pelotas que le han ido al medio Solamente Eso me da rabia Todo lo que no ha ido al medio Ha sido gol No ha salido el portero El portero no salió Si no sales Tienes que salir Esas pelotas Tienes que salir Un balón a hueco Un balón a hueco Es que tiene que salir O sea no hay más El portero tiene que salir No se puede quedar parado No se puede quedar en la línea Mira El control se le va a largo Es que además el control Se le va a un pelín Un pelín largo Se le va a un pelín largo Porque si el portero da un paso adelante El portero coge la pelota ¿Qué pasa? Se le va al control largo El portero No se por qué no quiere salir Y aunque el balón se le haya ido largo Al control A Luis Suárez Al portar al no salir Está vendido Está totalmente vendido Luis Eh Paul López Por no salir de la portería No dar un pasito En esa pelota Bueno Otra cagada del portero Es un resultado para mí Sumamente excesivo Por este hombre Que tiene la pelota Demasiado Es que sigo por él Pero bueno Final del partido No puedo criticar al equipo La verdad No puedo criticar al equipo Para nada Para nada Excepto al portero El resto para nada Vamos a ver La señal de Paul López En efecto positivo Sí, bueno Sí, no No estamos tan mal Me parece muy injusto El resultado Excesivo Pero también es verdad Que También es verdad Que si no tienes portero Pues contra Messi Coutinho Todo esto Pues te pasa factura Muy bien Sanabria Sanabria seguramente Sea titular En el próximo partido ¿Vale? Bastante posible Y nada Por aquí lo dejamos Señores Una pena Resultado Buen juego La verdad Muy buen juego Y por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima No